Soy Raquel Muñoz, gerente de Infinity Training y la creadora de la Cita Agenda y voy a ser entrenadora del mes de Women's Health. Hoy os traigo una rutina de glúteos con gomas ideal para fortalecer la zona y conseguir esa forma redondeada que tanto nos gusta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.